Hola a todos, os voy a enseñar como tengo organizadas mis gomitas, este vídeo ha sido muy pedido en especial por una chica que se llama Paula Hernández López que me lo ha estado pidiendo y ella también tiene un canal de gomitas y bueno os recomiendo que paséis por él para verlo y que os suscribáis, os lo voy a dejar aquí debajo en la cajita de información tenéis que abrirla ahí y ahí encontraréis el canal para ir. Bueno yo tengo esta caja que ya la enseñé cuando la compré en un bazar, me costó 3,50 pero se me quedó pequeña, entonces quería comprar otra pero no la encontraba, donde yo la compré ya no la tenían y en otros sitios que he ido pues no, tampoco la había, hasta que ya por fin he encontrado otra igual pero esta me la he cogido en rosa. Voy a empezar por esta. Lo tengo un poco por colores pero vosotros no tenéis que colocarla igual, es como mejor os apañe y luego aquí tengo rosa clarito, luego este rosa un poco más fuerte y rosa fluor. Seguramente la cámara no capte los colores como son realmente porque aquí se ve como un rosa normal pero es rosa fluor. Aquí tengo el rojo, morado claro. Esto parece negro pero es morado oscuro, ahí se ve. Azul claro, azul oscuro. Esto es como un azul verdoso. Esta goma son verdes, aunque vosotros en todos los vídeos la veis como amarillas, pero es verde, es verde pistacho. Este cuadradito está un poco guarro porque hay gomas mezcladas verde oscuro y verde claro. Es hasta que las gaste porque siempre las espero gastarlas antes de empezar otro paquete que siempre varía un poco el tamaño de la goma. Estas amarillas, que no me gustan nada esta marca, son muy malas. Amarillo fluor, naranja. Esto es otro tipo de naranja, es como un poco tirando a fluor pero ahí se ve un color raro, por lo menos yo lo veo raro. Marrón claro, marrón oscuro. Blanco y negro. Y esta caja ya estaría. Si le damos la vuelta aquí tengo cierres ganchos de las gomas estos son los que vienen normalmente y en otras gomas y en otras gomas me vinieron estos, que son más fuertes. Bolsitas con cierres que no las voy abriendo porque como muchas me vienen de estos sueltos. Estas son bonitas que compré para hacer pulseras. Ahí tengo un paquete sin abrir. Estas son pinzas que las compré para hacer cosas con las Hamabits. y estos son agujas de plástico que no tienen nada que ver con la gomita pero bueno, ahí están. y aquí ya no hay nada más. La segunda caja pues es igual que la primera, solo que de color rosa. La abrimos. Esta y esta son del mismo color, pero como tenía muchas decidí echarlas aquí hasta que lo gasto un poco y luego ya pongo otro color ahí. Son gris y estas son como plateadas. Parecen iguales pero no son iguales. A ver si podéis ver un poco la diferencia. Ahí se puede ver. Estas son como más plata. Luego estas son un color raro entre cobre y bronce. Estas son doradas. Estas son multicolor en tonos pastel que están ahí porque no las uso mucho. Esta caja no la... Son colores que luego no uso mucho porque son de estas tipo transparentes y cosas así que si no es para algún detalle no las suelo usar. Estas otras que son como un poco transparentes que brillan en la oscuridad. Estas otras de tono pastel también brillan pero brillan como si tuvieran purpurina. Estas que son verde metalizado. Estas rojas con purpurina. No quiero enfocar. Ahora. Ahí podéis verlo. Luego estas que son igual pero son transparentes y también llevan purpurina de colores. Luego tengo esta rosa transparente. Muy clarito. Estas que son un poquito más fuerte. Estas brillan en la oscuridad. Luego esta que es un naranja muy claro. Contra naranja amarillento. Que aquí se ve más fuerte de lo que es el color. Que las he comprado a ver si me sirve como color carne. Luego esta verde clarito. Verde más oscuro. Esta y esta es la misma que no me cabía porque estos cuadraditos son un poco más pequeños. Luego aquí tengo unos cierres y gomas transparentes que son de estas que luego con el sol cambian de color. Le damos la vuelta. Y todo esto lo tengo de gomas negras. Como son las que más uso y la otra caja es la que uso siempre pues estas las pongo así aquí y así las voy a ir cogiendo de los dos lados. Luego aquí tengo gomas blancas que pasa lo mismo que con las negras. Unos ganchos de los que vienen con las bolsitas. Aquí guardo el telar este el Monster Tape. bolsitas de ganchos y estos dos ganchos que también están aquí. Y ya estaría el vídeo. Así es como yo organizo las gomas y bueno espero que os sea útil y os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!